Nació en Mérida, en 1957. En 1968, se mudó con sus padres a Madrid. De familia humilde, empezó trabajando como administrativo en una oficina en Madrid, Comerinsa, calle Fuencarral 101, primero, hasta que, tras librarse de la mil y por exceso de peso, decidió matricularse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático para convertirse en actor. Con el título En la mano, inició una dilatada carrera de más de 30 años en la que alternó teatro, cine y televisión. Como actor de cine trabajó junto a directores como... José Luis Alemán, Pedro Almodóvar, Mariano Barroso, Alex de la Iglesia, Luis García Berlanga, Carlos Saura, José Luis Cuerda o La Cuadrilla en el Teatro. Participó en numerosas obras, colaborando con directores como... Ángel Facio, Carmen Losa, Jadi Curic, Ignacio García, José Antonio Ortega, Calixto Vieito, José Pascual, Juanjo Granda, Juan Carlos Pérez de la Fuente, José Carlos Plaza o Miguel Narrós. También en televisión tuvo papeles relevantes en series como Ana y Los Siete. El comisario Opepa y Pepe, en 1989, recibió el premio Max de Teatro. Por su papel en Pelo de Tormenta, de Francisco Nieva, obtuvo también el premio Unión de Actores por su actuación en Barrio de Fernando León de Aranoa. Más recientemente, el conjunto de su carrera fue reconocido en el Festival de Almagro donde se le otorgó el premio Ágora. El 27 de enero de 2011, falleció a causa de un infarto mientras rodaba un capítulo de la serie Amar en tiempos revueltos.